Posicionado en el Ensanche Libertad, el Coronel Contrera, es ahora el director del Ensanche Libertad, Cienfuegos, Villa González, toda esa parte, el general Eduardo Alberto Ten lo puso hoy en posición en el Ensanche Libertad al Coronel Contrera, el Coronel Contrera en una ocasión estuvo ahí en el Ensanche Libertad, estuvo en Cienfuegos también comandando y tiene buena aceptación y es un Coronel que trabaja 24-7, el Coronel Contrera, no duerme. Vamos a ver ahora cómo, en este caso, cómo el Ensanche Libertad y zonas aledañas, ¿verdad?, con este nuevo Coronel, cómo va a funcionar ahora. Yo tengo la imaginación y estoy seguro de que va a haber más patrullaje ahora que antes, porque ahora hay más dedicación, más interés de mantener la paz y la tranquilidad ciudadana. Ustedes saben que estamos, aún todavía se mantiene el toque de queda por por el motivo de esta terrible pandemia que es el coronavirus. Y así de esa forma también, tener a raya los delincuentes que se mueven a través del toque de queda en hora de la madrugada, porque el patrullaje del Ensanche Libertad y sus zonas aledañas estaban sentados completamente. No se estaba viendo el patrullaje en la calle. solamente estaba funcionando sin fuegos en el patrullaje, pero en la parte norte, el patrullaje muy flojo. En Villa González, el toque de queda no existe. Atención, el coronel Contreras, en Villa González, no hay toque de queda. Ahí en Villa González, eso es terreno de nadie. Ahí no respetan el toque de queda. Y yo entiendo de que el coronel Contreras debe hacer hincapié en el municipio de Villa González. Ahí no hay toque de queda. Atención, el coronel Contreras, que hoy llegó a la Ensanche Libertad, pero que tiene mucho conocimiento de esa zona, porque él la conoce muy bien. En Ensanche Libertad, terreno de nadie también. Entonces, las colinas, el INVI, esta parte, el patrullaje es nulo. Nulo el patrullaje. Entonces, ya el coronel Contreras, tiene mucho trabajo que él puede resolverlo en esta zona. Entonces, hoy, repito, el general Eduardo Alberto Ten, puso en posición al coronel Contreras en el Ensanche Libertad. Vamos a ver las imágenes. En el momento que Eduardo Ten, pues, estuvo ahí, en el destacamento del Ensanche Libertad. Ahí quien estaba comandando era el coronel Pere Matos. Estaba comandando ahí en Ensanche Libertad. Y fue, verdad, trasladado a otras funciones fuera de Santiago. Entonces, ahí participaron también juntas de vecinos comunitarios del Ensanche Libertad de Santiago Oeste. También participaron en la toma de exposición del nuevo coronel Contreras en el Ensanche Libertad. Vamos a ver las imágenes que la trajo el maldito necio Wintintín. Veamos. Estamos en estos momentos en el Ensanche Libertad. En el departamento de la Policía Nacional para hacer un cambio rutinario y de mando a todos los coroneles, en el primer marco, a diez, como el coronel Rufino Contreras, Luis Contreras. Los dos caballeros oficiales superiores, yo les tengo que decir que son dos oficiales ejemplares. El coronel Rufino Contreras cumplió con su deber en el tiempo que estuvo aquí, con mañana aquí. Todo lo que rodea a Libertad y Cienfuegos, el coronel Contreras será responsable de supervisar los trabajos conjuntamente con los comunitarios. Somos una policía comunitaria, una policía que nos dirigimos bajo las directrices de las diferentes comunidades, que para eso está hecha la policía. La policía no es de la policía, la policía es de la sociedad. Nosotros tenemos que rendir una labor que llene de orgullo a la sociedad. Esta sociedad, de estos municipios, de esta zona, son comunidades de hombres y mujeres laboriosos, serios, honestos y responsables, apartando aquellos desaprensivos que quieren sembrar el terror, la zozobra en los diferentes sectores. Eso se acabó aquí, eso se va a acabar. Si quedan algunos, que Pérez Matos no pudo enfrentar para corregir el mal, pues nosotros vamos con el coronel Contreras Ruiz a la cabeza, vamos a desplazarlo, vamos a buscarlo y vamos a ver el mejor medio para nosotros ponerlo tras las rejas, que es donde ellos deben estar. Buenas tardes a nuestro Honorable Presidente Albert José, por el trato amable y con altura que nos ha brindado durante mi estadía en este departamento, en el Sánchez Libertad S2. Nosotros agradecemos la colaboración de la Junta de Vecinos, agradecemos la colaboración de los medios de comunicación y también la colaboración de nuestros miembros de policía que estuvieron al tanto y al frente de cada situación que nosotros enfrentamos en el departamento. Le podemos exhortar que sigan ayudando y colaborando con el coronel Contreras, que es un oficial muy de alta data, un oficial correcto, amigo del comandante TEN, al igual que yo también, soy amigo de él. Con esto yo no me siento mal porque me hayan relevado, porque estas son situaciones rutinarias de nuestra institución. el comandante TEN y yo, yo le tengo gran aspecto a él, como es cualquiera, un hombre correcto, y nosotros vamos a ser designados en otro lugar, donde nuestro superior entienda que yo pueda hacer el trabajo. Yo soy el coronel, como el fin Antonio Contreras Ruiz, como bien digo nuestro comandante, ante todo buenas tardes a todos aquí, le doy las gracias al señor director general de la Policía Nacional, el Juan Ramón Sánchez González, a nuestro comandante, Eduardo Alberto TEN, director regional de la Policía de NETA, y en ello saludo también de nuevo a todos ustedes los comunitarios, nuestro trabajo aquí ya es conocido, el comandante TEN ha estado la cuarta vez que está por aquí, y nosotros con él, siempre. ¿Qué vamos a tener con nosotros? Una continuidad del buen trabajo que está haciendo el comandante Pérez, un buen trabajo que es conocido por todos ustedes, nosotros lo comprometemos en qué, en qué, en lo que hemos hecho está ahí siempre, en orden, orden en cuanto a lo que tiene que ver policialmente, orden en todo, en cuanto a la música, que se repeten las disposiciones del señor presidente, en relación al toque de queda, distanciamiento social, ya en eso es redundar, porque ya he conocido el trabajo de nuestro general, y es una continuidad que vamos a hacer. Ya está posicionado el coronel Contreras, el general Eduardo Alberto TEN habló claro, habló claro, es un general que habla claro totalmente para que lo entienda, y por eso es que todos aquellos oficiales y subaternos que trabajan con el general Eduardo Alberto TEN tienen que ser, miren, ya ustedes saben, así, porque él predica con el ejemplo, él predica con el ejemplo, ese general, y le exhortó a los delincuentes de la ensanche libertad que se recojan, que se retiren, porque ya el equipo de él está llegando a Santiago y va a combatir la delincuencia o los delincuentes en el terreno que ellos elijan. Palabra textual de general Eduardo Alberto TEN que está un poquito suave por ahora viene más duro, así que ya lo saben. Continuamos. Vamos a...